qué tal a todos familia cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a tener el tercer día del día pero esta vez lo vamos a hacer desde fuera de casa vale antes de nada dejarme recordaros que es de vital importancia que estéis suscritos pero antes de nada dejarme decir por qué vale suscritos con la campana activa y en el canal de telegram gratuito que tienes abajo en la descripción mañana me voy de washington vale pero el asunto importante es que mañana la reserva federal baja tipos de interés vamos a hacer el directo desde la fed literalmente o sea que mañana es un día súper importante por el cual las criptos pueden estallar aún mucho más y si el discurso de pago él es correcto mucho más todavía vale así que importante estar suscrito con la campana activa para enterarte de todo si quieres ver el vídeo si no lo ves y también súper importante estar en el telegram gratuito si hay un poco de ruido por el viento no lo siento es un poco lo que hay vale porque no he traído la alfombrilla ni nada estamos aquí en el capitolio este es el literal el centro del poder en eeuu y señores lo que pasó aquí fue glorioso en esta tierra ayer una victoria aplastante absolutamente de donald trump sobre kamala harris que además manda un mensaje al planeta entero he visto vídeos de cómo han reaccionado las cadenas de televisión española españolas es acojonante están cagados se les acaba el dinero se les acaba su hegemonía señores todo va a comenzar aquí vale todo va a comenzar aquí y lo que pasó anoche con las criptos fue un acontecimiento absolutamente histórico bitcoin reventando máximos históricos tras máximos tras máximos ahora raidium acaba de llegar a cuatro dólares acaba de llegar a cuatro dólares cetus estaba estallando ha estallado hasta los desde ayer a los 0 18 céntimos hemos llegado a los 0 42 en bing ha entrado tanto en cristo puntocom como en vainas se ha listado su y ha estallado literalmente se ha quedado a un céntimo de máximos históricos otra vez y lo va a volver a superar solana ha llegado a 188 189 y va a superar los 190 y pico y de ahí va a ir a 210 y cuando supera los 210 se va a ir al máximo histórico y lo va a superar solana ya es la tercera cripto del mundo quitando usdt y va a superar usdt y se va a acercar mucho al propio al propio ethereum pero este vídeo vengo a deciros qué es lo que puede pasar con estas monedas en las próximas horas vale y lo digo porque es extremadamente importante que conozcáis qué puede pasar con estas monedas en las próximas horas de acuerdo no solamente la noticia acaba de caer a plomo que donald trump ganaba las elecciones sino que el mercado todavía no creáis que ha reaccionado señores que el máximo histórico de radio es 18 dólares ese es el máximo histórico de radio que estamos en cetus en un proyecto que ahora ya está en una capitalización muy alta de acuerdo pero que hace nada valía 50 kilos y ahora están 180 más que ha subido no sé cuántas posiciones en el ranking de coin market cap que su y se va a colocar en el dentro del top 10 en breves que no sabe o sea de verdad que no estoy con esto de lo que va a pasar yo mi pronóstico para radio vale es que en los próximos días estemos las próximas horas y lo voy a decir lo voy a decir tal cual vale próximos no quiero hacer muy largo muy largo el vídeo próximos días barra próximas horas bueno más bien próximas horas barra próximos días importante suscribirse campana activa de acuerdo para estar enterado al toque si no quieren no ves el vídeo pero que te llegue la notificación y telegram gratuito bajo la descripción y mañana recuerdo tipos de interés vale con la noticia de trump con lo que saldrá trump a decir los próximos días con lo que saldrá el o más que decir los próximos días con la bajada de tipos de interés de mañana y lo que puede decir powell y lo que venga a partir de ahora vale yo veo a un radium cerca de superando los 5 dólares en los próximos días y acercando esa zona de 6 en los próximos días esto en parte de radium cetus a cetus lo veo clarísimamente de acuerdo en zonas muy cercanas de acuerdo ahora mismo hemos llegado 42 centavos cetus va a superar los 50 60 céntimos lo digo clarísimo 50 60 céntimos va a hacer otro por 2 del punto que está ahora en los próximos horas barra días es mi opinión de acuerdo viendo la situación actual que tenemos tenemos solana solana en este momento en 180 y pico dólares va a superar los 193 en nada que eso le va a proporcionar una subida porque es una un nivel de de resistencia muy potente y solana muy probablemente nos vayamos con ella a 210 incluso a más de 210 nos vamos a ir a la zona de 260 pero cuidado con su y su y estamos en 2 30 y pico se nos han colocado aquí al lado bueno da igual se nos vaya 20 y pico hemos llegado ayer a 235 el máximo era 236 el máximo histórico y nos lo va a superar y yo creo que va a superarlo en breves literalmente cuidado con cetus que se acaba de listar en vainas no sabemos la potencia que puede listarse que puede tener el listarse en vainas no somos conscientes de lo que puede tener un listamiento en vainas en una en un dex como cetus si lo fuimos cuando se listó radio en vainas y radio se fue directamente a los 18 dólares cuando se listó en vainas en 2021 a los 18 dólares puede pasar unas semanas y pasó de las de céntimos a 18 no sé que puede venir en cetus literalmente y todo esto si su y acompaña recordemos que su y ha sido valorada por grayscale de forma muy positiva y ha sacado un trast sobre él recordemos que solana ha sido de forma valorada de forma muy positiva por grayscale también y de hecho radio me está entre las 30 mejores criptos del propio del propio grayscale de acuerdo recordemos estas situaciones es que está pasando señores que estamos posicionados en la mejor forma posible os lo digo en el área vip lo de hoy lo de hoy no ha sido normal las órdenes que ha habido hoy tanto de madrugada por las elecciones como ahora durante el día como ahora durante el día ha sido acojonante acojonante las órdenes que no sé cuánto dinero hemos pasado cuánto hemos ganado hoy 10 mil dólares hemos pasado de 10 cada 20 no lo sé no no lo ni siquiera lo he mirado tengo que mirarlo ahora no sé cuánto llevamos de dinero no lo sé no sé si tengo que reiniciar el vip otra vez ya y llevamos seis días no sé si tengo que reiniciarlo para poder ir alineados todos los que entréis ahora porque vais a entrar masivamente en el vip y ahora a lo mejor tú entras empezando ahora en tablas y yo estoy haciendo un por dos en futuros porque te he dicho que entrar es antes y no ha hecho caso si quieres entrar al botón unirme a la vez de suscribirme eliges el plan club 50 euros al mes y entras a la suscripción vip entras al telegram vip a ver el post actualizado a los directos a preguntarme lo que quieras a ver todas mis órdenes a todo y todo con tutoriales explicados no te preocupes vale para que entiendas perfectamente lo que hay pero es que no sé ni qué hacer reinicio el vip no no lo sé no sé si lo voy a iniciar porque es lluvia de dinero lluvia de dinero y ahora acaban de seguir las elecciones acabamos de romper máximos históricos todos los fundamentales de cara todos los 7 f el etf de bitcoin hoy cuando ha abierto el etf de bitcoin ha hecho señores un billón de volumen en 20 minutos los 7 de f de bitcoin en un billón en 20 minutos pero vamos a por favor que me estalla la puta cabeza un billón en 20 minutos pero cuánto es o sea es un etf obviamente no está a la altura del sp 500 pero señores vamos a colocar las cifras donde son y lo que viene va a ser bestial tenemos a los más ahí mandando bajadas de impuestos y lógicamente donald trump a poner no solamente aranceles sino que va a financiarse con deuda va a imprimir dinero quiere tipos de interés bajos quiere que él ha dicho que quiere poder hablar con la reserva federal para poder bajar tipos de interés una propia senadora que acaba de salir elegida cintia no sé qué lo primero que han dicho acaban de sacarle el recuento a las elecciones lo que va a decir ahora horas después es que ya van a crear la comisión para comprar el fondo ese para comprar bitcoin con el dinero del gobierno ya 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 en enero ya cuando cuando suba el poder y lo primero que sale la piba esa es a decir eso cuando llevan horas o sea absolutamente absolutamente loco pronóstico repito radium yo creo que se va a ir a cinco seis dólares en breves creo que cetus se nos va a ir a 60 centavos 50 60 en breves creo que solana no va a superar los 2 10 en breves que es un punto crucial para irse a 260 y creo que su iba a volver a marcar máximo histórico se va a ir a zona de dos con algo altos dos con algo altos barra tres señores besado fuerte desde el capitolio nos despedimos vale que vaya bien chao chao